hola bueno hola cómo estás cuantos tiempo sin verte casi un día sin verte mucho tiempo sin verte pues bueno como pudiste haber visto lo de este vídeo el día de hoy vamos a hacer unboxing a mi cómic de lego que bueno sí como sabes hace unas cuantas semanas un mes si no me equivoco subí un vídeo en el cual dije cómo hacer un cómic de lego entonces ya tenemos nuestro cómic ahora lo único que hay que esperar es que nos manden que ya está listo el cómic y de allí tenemos que esperar a que nos salgan el cómic y si no me equivoco si no entiendo mal el cómic nos va a traer en físico como los cómics que tú tienes en tu cuarto pues yo debo tener uno así pero en lego no sé cómo sea no sé cómo funciona espero que funcione así pero básicamente esto sería lo que vendría haciendo como cómo hacer tu cómic de lego y bueno ya hasta aquí el día de esta semana bueno de este día y básicamente estoy viendo que hay probabilidades de que llegue o que no llegue básicamente porque esta oferta o esto que están haciendo son básicamente nada más para los 10 las primeras 10 mil personas que hicieran eso entonces las primeras 10 mil personas que lo hagan les traían el cómic y si no nada más los mandarían lo que vendría siendo el correo y bueno hace un poquito me llegó y subí una historia instagram en las que pregunté si quería si querían ustedes que hiciera un unboxing de esto hola como están no sé si recuerden que hace como unos dos meses más o menos subí un vídeo en el que dije haz tu propio cómic de lego y básicamente será por la oficina sentido comicon y había una opción que para las primeras 10 mil personas que introdujeran pues a que pidieran el código código no el cómic en físico iban a traer celos y pues yo recé implore like por el perro que está no like no porque no estoy en youtube bueno en fin básicamente yo recé y recé y recé y recé para que me lo trajeran para ser una de las 10 mil personas que sí pues que sí les haya tocado y miren que me acaba de llegar el día de hoy está aquí en el fondo a ver si lo logro actual ahí está estoy viendo si lo hago si lo hago en plan un box en el canal entonces en esta historia en esta no en esta que dime si hago un unboxing para el canal o así lo dejo no hay nada más que se quede ahí por cierto ese es el nuevo fondo del canal estoy grabando un vídeo de super mario bros 3 así que nada tú vota y pues yo veo si hago el resumen o no o sea y pues sí muchísimos votaron que sí así que por eso el día de hoy aquí está mi cómic de lego está tapando esta parte porque pues en esta parte viene el mi dirección no pero bueno básicamente viene en este mini sobrecito mira aquí dice lego ahí está mi minifigura de lego al lado venía mi dirección pero mira nada más ese detalle de ayer galicia blogs y yo ahí mi fura ética está muy bueno el empaque por la parte de atrás ni te hablan de la escala y la verdad que es un poquito difícil de abrir porque no sólo recibir sobres pero bueno hagamos como que lo voy a abrir no aquí se mueve aquí listo cuando lo abres pasa esto o sea esto está en blanco y yo por un segundo pensé que me he intimado porque dije como que eso está en blanco y la portada pero no señores o sea ooooh aquí está míralo nada más este cómic de lego spider man ahí estoy yo mira mira ahí estoy yo ahí estoy yo wow ahora que lo pienso me voy a decir igual que este que este lego a ver si me sale así que vamos a cambiarnos ah ya estamos a ver no exactamente igual pero es lo mejor que puedo hacer mira aquí está mi minifigura de lego y aquí estoy yo claro que es esa somos los mismos a ver a ver obviamente no es exactamente igual porque yo no tengo la chamara roja así ni el cabello negro estamos de acuerdo pero bueno ahora sí pasamos al importante que es el unboxing de esta cosa y pues bueno esta es la portada del cómic a ver si se ve bien bien porque mi luz esta que tengo ya sabes profesional 100% real no fake pues ahí más o menos agarra ahí está la portada y básicamente aquí abajo dice la dice disfruta de la primera aparición o algo así de galicia blogs ay dios mío y dice conmemorative edición o edición conmemorativa como sabes esto fue por las antiguo comic con a ver si está por alguna parte aquí pues no no está por ninguna parte pero bueno básicamente este es el cómic de lego como puedes ver o sea fui uno de los afortunados porque recé y recé y recé para que fuera uno de los que le tocaron a los que le tocaron un cómic así en físico y recé y recé y pues no llegaba nada cuando pasaron ya casi un mes me quedé así como de pues ya no pasó no ya no ya no no ya no me va a llegar y de repente mi hermano me despierta y me dice mira lo que me llegó le hicieron también cómic a él y le llegaron a él y me quedé así como y yo que yo no existo lego soy muy fiel a tu marca y no me das mi cómic pero bueno y ya una semana después me llegó esto y es que es increíble o sea fuimos de las primeras 10 mil personas que logró esto o sea soy uno entre 10 mil personas o sea me siento especial hombre y pues bueno nada dentro del cómic en sí básicamente te aparece aquí está la primera parte en el que yo estoy en una habitación ese no es mi cuarto no sé dónde sacaré porque ese es mi cuarto pero básicamente aquí tenemos lo que vendría siendo la historieta está en inglés porque yo pues no lo o sea cuando lo hice como fui de los primeros todavía no estaba la opción de traducir al español y los que tuvieron la opción pues básicamente se quedaron sin cómic creo pero bueno básicamente yo estoy aquí y básicamente la historia cuenta de si yo que si yo fuera spiderman tendría el valor de hacer tantas cosas y pues mira al final aquí queda esto y queda este negro que dice la aventura continuará porque el juego nunca termina a ver si se ve ahí bien y de otro lado pues está un boleto de legoland ojalá hay alguna promoción del legoland y atrás dice pues algo muchas cosas de lego de videojuegos y así no dice decora spiderman al nuevo decórate en la nueva moto de spiderman como que o sea tú puedes poner tu minifigura yo ya tengo de hecho una minifigura si puede lo voy a poner a tarjeta de aquí de cuando hice el reto con anduver de la spider zona y bueno le estoy haciendo algunos cambios porque ya no me gustó como que grabara la figura pero bueno o sea mira esto o sea ve esta belleza o sea tengo mi cómic de lego esto a partir de ahora va a ser parte del fondo Kevin por qué no grabaste en tu fondo fue básicamente porque quería hacer este review y tampoco me disgusta mucho que haya este fondo blanco acá no parece un fondo directamente infinito que no se acaba un fondo en el que estoy completamente solo para siempre de los simples jamases pero bueno es un video corto extra diría martes en el cual básicamente estoy en este aquí estoy enseñándoles mi cómic pero bueno así básicamente este fue mi cómic y pues bueno antes de irme quiero mandarte a ti al mexicano que está viendo esto un feliz 15 de septiembre que te lo pases re que te recontra ultra o super bien que sé que no podemos reunirnos muchas personas pero con las personas que lo celebres disfruta al máximo comete un rico pozole una rica tostada de tinga no sé que te quieres comer la tostada no pero disfrutelo al máximo ahora guardame tantito porque yo en cualquier momento dentro de unas horas voy a ir a tu casa por mi pozole y por mi tostada digo tú o sea es que o sea vete arreglando porque yo en cualquier momento paso a tu casa y te digo donde está mi pozole y mi tostada tú arregla yo 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 casi paso pero bueno si te gustó este video no olvides apoyarme con un buen like suscríbete para más y toca la campanita no olvides seguirme ninguna de mis redes sociales que te van a hacer aparecer por alguna parte de la pantalla y pues nada si te gusta este contenido no olvides apoyarme con un buen like suscríbete y toca la campanita para que youtube te viese cada vez que suba un nuevo video y pues nada ponen parte por todo me despido yo soy Kevin y nosotros somos Kevin adiós